Este año he entrado a ser de la reserva, más tengo que decirles lo siguiente, he trabajado tantos años que para mí es mi segundo hogar. He visto generaciones de profesionales que hoy en día orgullecen al colegio. En la calle y en cualquier oficina pública se conocen y dicen, profesor, ¿en qué lo puedo creer? Mas no es todo completo. Había que reflexionar algo. Y muchos de ustedes, perdónenme Jesús, la señora directora, algunos profesionales. ¿Por qué estamos acá, en este colegio? ¿Cuál es la verdad? Es que nos ha traído una filosofía, un sentimiento que no todos los colegios en Bolivia poseen. Esta filosofía nos ha costado años volcarla, hacer para ellos y para nosotros y el Brasil hace poco. Allí me preguntaban, ¿cómo eres colegio? Como les decía, el Bolívar no es cualquier cosa. Es un colegio que se presenta el amor desenfrenado, el amor cariñoso. Primeramente a Cochabamba, a Bolivia y Nueva Ruta. Eso les dije. Y ahora ustedes también tienen que reflexionar. Cambió la historia. Ahora no podemos trabajar por los niños que tienen su futuro. Pero es un futuro incierto. Ahora es de los jóvenes. Ahora tienen que asumir responsabilidad los jóvenes. Tienen que manejar los jóvenes, las ciencias del país. Desgraciadamente, mis compañeros y muchos de nosotros ya estamos con un día en el cementerio. Solamente somos... Tienen que darles una iniciativa para este país que sea joven, un pensamiento joven que asuma la responsabilidad.